Presenta SportCenter. Somos Deporte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Punta Sport TV. Vive tu pasión, un nuevo programa. Jornada de jueves. Entonces, continuamos con el fútbol de la Superliga SportCenter BBVA. Hoy también nos vamos a dedicar en el tramo final del programa a la Liga Amateur SportCenter. Pero comenzamos por la Superliga Divisional Más 30, que se comenzó a jugar el lunes pasado. Estuvimos en el partido entre los Gatos y Ebrio City. Tenemos la previa del encuentro y después, por supuesto, también va a venir el resumen. Pero antes, el antes. La gente de Ebrio City haciendo su debut. ¡Vamos arriba de los Gatos! ¿Qué pasó con ese Ebrio City Campera Nacional? Acá todo nacional. ¿Todo nacional? Ah, claro. ¡Vamos en los bolsos! ¡Vamos! Se acaba el mona política, porque hay más camperas en el bolso. ¿Dónde está la gente de la banda del parque? ¿Hay gente nacional o no? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estamos haciendo una coleta, Mati. Si querés poner la boleta. ¿Cómo es la coleta? Vamos a verlo. Y esto es una forma de juntar plata a todos los partidos. ¿Pero que van a pasar la latita a todos los partidos? Sí, entre nosotros mismos. ¡Ah! ¡Veremos si sale! Si alguien del público quiere colaborar. Fueron buenos porque taparon la marca de... una cocoa, una leche, no sé qué era. Un complemento. Un complemento. ¿Cómo? Miren, 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 miren. Buena puerta aparte. ¡Ay! Tu papá juega titularos. Miramar, nisiones. Vos sos hincha de Miramar. Él se grita. ¿En serio sos hincha de Miramar? Fanático, claro. O sea, vos sos hincha, hincha de Miramar. No, 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 no. Encima de cualquiera de Miramar. Sí, sí, sí. Y el ebrio, vamos a hacer. Y de ebrio. Los colores de ebrio. Es rojo y negro y esto es blanco y negro. La suplente de Miramar. Está forzado eso. La de Misiones es por el ebrio. Claro, porque es verdad, por el tema del escudo. Claro. Te tengo que ser sincero, sos el primer hincha cebrita que conozco. No conocía ninguno. Y más de menos somos pocos, mi hermano y algunos más. ¿También tu hermano? Claro, sí. ¿Y por qué ese fanatismo por Miramar? Porque mi padre fue presidente de Miramar Misiones. Ah, ahí va. Y entonces nos llegó, nos transmitió todo ese amor por Miramar. En Casa Sol Salah es Miramar. No se tiene ni Nacional ni Piñarol. Mira. Con los amigos me enteraban de Nacional de Piñarol porque fue un cuadro grande, pero Miramar... ¿Quién es el gran ídolo de Miramar? Yo tengo mi hipótesis. ¡Va! Pablo Granoche. Está Pablo Granoche, está Ezeba Fernández. Palito Pereira. Palito Pereira. Pero siempre hablan uno que... El negro Zapuca, que fue un referente de los años 80. Fue el delantero. Ah, ¿ya? Fue el delantero. Ustedes dos van a estar en una línea siguiente de la defensa. ¿Está? El trabajo de ustedes dos es importantísimo porque por ahí vamos a empezar a jugar. No quiero que se desordenen. ¿Está? Los otros días, con el Partido Amistoso, llegaron jugadas en dónde? ¿Dónde? Nos juntamos sobre una punta y nos quedaba todo con metancia hacia atrás de nosotros. ¿Está? Eso no puede pasar. Tenemos que estar siempre, tener contacto visual con el otro medio ambiente. De un trabajo armónico que ustedes hagan, depende del juego nuestro. ¿Está? Lalo y Mauri tienen que estar ávidos de ver cuándo te va a meter la pelota. Él sabe, ya cuando recibió la pelota, él ya sabe con anticipación cuál va a ser la jugada que va a hacer. Usted también tiene que empezar a pensar rápido. Gente, hoy no jugamos todos. Dale, dale, sí. Este es el principio y no se guarden nada en el fútbol. Vale, dale, dale. Acá tenemos que dejar todo. Todo por la camiseta. ¡Pago arriba! 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 Las mejores pizzas de Maldonado. Única. Pues son únicas Chicago pizzas. La Roma. ¡Pago arriba! ¡Pago arriba! ¡Pago arriba! ¡Pago arriba! La intención siempre con el Cristian es que jueguen todos, ¿no? Porque eso es lo que más gustamos. A veces son partidos complicados. Pero esto es algo que cada uno paga su ficha. Es plata o ciego. No es nuestra, no es uno solo. Así que nada. A votación digo. O jugamos a ganado o jugamos a jugar todos. Cuando dicen... Si deciden, elegir, jugar a ganar. Este... Bueno, nos están dando la confianza del cuerpo técnico ahí. Digo, de hacer los cambios. Eso, ¿no? Que nosotros veamos que podemos borrar. Es más, es seguro que le erremos. Pero nada. Así que es de ustedes la palabra. ¡Pago arriba! 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 Nosotros siempre queremos... Queremos jugar a ganar. Nos vamos recontra caliente. Cuando no le toca entrar a un compañero. Nos vamos recontra caliente. Porque sé que pagan. Sé que se precisa de todos ustedes. Para entrar al campeonato. Para esto, para lo otro. Nos vamos caliente. Dice esto. Yo creo que nosotros a uno que no le toca jugar un partido. A la siguiente fecha siempre tratamos de rotar. Siempre tratamos de rotar. ¡Caulice! ¡Eso! Otra cosa. Yo camino en un trastelazo. Y estoy seguro. Hoy van a arrancar 11. Es difícil para nosotros elegir esos 11. Y más cuando tenés buenos jugadores en toda la línea. Y todo eso digo. Así que nada. Un poco de comprensión. De pronto hoy arranco un 11. Y el fin de semana que viene arranco otro 11. Digo. Y bueno. El que le toca entrar hoy. No va a decir nada. El fin de semana que viene. Por más que haya ganado. De que no le haya. Estar en el 11. Repetir en el 11. Más opciones para jugar con tus amigos. Ahora a Fútbol 5 Peñarol. Los mejores horarios. Hacé tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Segundo bloque del programa 204 de Punta Sport TV. Con la puesta al aire de mi amigo Facu. Seguimos adelante. Vamos a la cancha. Vamos al fútbol. Resumen del partido divisional. Más 30. Superliga SportsCenter BBVA. Los equipos. Los protagonistas. Los Gatos. Y Abrio City. La primera fecha para los Gatos. Y para Abrio City. A la divisional más 30. A jugarse al fútbol. La primera llegada por acá. Este remate. Del 18. Cabrera. Ese pide contra un costado. Nuevamente Flavio con las acciones. Juega la pelota. El tiro de Jorge Silva. Que se va ancho. Va a los Gatos por más. Que tenía el control absoluto del partido en este instante. Richard Bustamante con el remate. Afuera. Ahora el tiro libre de Silva. Ataja al arquero. Y otra vez Silva. Y el tiro libre. Que esta vez sí la manda a guardar. Ahí está el gol de Jorge. 1 a 0 la gatera. Comenzaba a caer la niebla. Y también caía el primer gol del partido. Se va a complicar con la niebla en un rato. Ya en lo que era cancha 1. Se notaba como se estaba complicando la mano. Y también en cancha 2 que se jugaba este partido. Mirá. Se comenzaba a oscurecer. Tremendo. Esta es la antítesis de lo que vamos a ver entre un rato. Cuando veamos Liga Amater. Que se jugó de día. Y con tremenda jornada. Con cielo totalmente despejado. Esta es la antítesis. Bueno. Vamos a meternos en el partido. Ebrido City que tenía algunas llegadas. De balón detenido. El banco que aplaudía. Pero no lograba empatar. Finalizaban los primeros 40 minutos. Vamos a hablar con la hinchada. Mi abuelo. ¿A quién ven a ver, señor? No, una. A Ebrido. ¿A Ebrido? ¿A quién particularmente? ¿A quién la acompaña? A Juan y a Esteban. Ahí va. Toma Río. ¿Y acá? ¿A quién ven a ver? A Ebrido. ¿A quién particularmente? A Martín. A Yona. A Locho. A Locho. Las dos. Son muchos. Toda la hinchada. Toda la familia de Ebrido City. Ahí están. El banco de suplentes. Recibiendo la charla técnica. a arrogar la bucha en los segundos 40 minutos ebrios tenía una difícil tarea pero estaba solo un gol abajo y ahí está muy cerca de empatarlo los gatos tenía que ampliar la diferencia para no sufrir en el partido gran pase en profundidad esta es una de las más claras que va a tener ebrios gribleo al arquero después se abre la pelota nuevamente el arquero de los gatos controla tiro libre está faltó muy poco para que entrara la niebla se apoderaba de parque sports center no se veía absolutamente nada que aparecía infracción el árbitro desestima continuaba la jugada queda por ahí no más el remate de tres dedos y se pierde por arriba va los gatos con esta jugada mano a mano con el arquero que responde de muy buena forma otra vez el guardameta interviene taveira por fin se levantaba un poco la niebla se veía mejor en la cancha del 41 el juerque muy parecido del pintos hacía estragos bruski pero ebrios no lograba el empate tampoco los gatos convertir buena combinación entre silva y cabrera tiro libre pegan el travesaño el que remataba era el número 12 pérez jugada de ebrios otra clara por acá trabaron hay que pegarle de media distancia sí señor péguele no péguele usted bueno le pego yo el arquero atrapa muy bien gómez y esto fue lo último del partido victoria por la mínima diferencia de la gatera y felicitaciones muchas gracias que balance haces del partido como como lo viste un partido lindo en la mitad de la cancha y tocando primera fecha queda que no es cuando partido todavía y paso a paso dejando todo hoy por compañeros no te dio miedo en algún momento no convertir las chances que tenían y que eso después les pasará factura si 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 se nos pasa por la cabeza goles de errado son goles en contra casi una ley del fútbol pero no no por suerte incluso el arquero tuvo una tapada y en una de las últimas no si las últimas y después en una que me tiraba regla y estaba de macho y salió bien por suerte están para pelear el campeonato tiene un plantelazo sí sí por suerte estamos bien armados y queremos darle salud a alguien a toda la gente los gatos y a los compañeros y a los familia ganó la gatera ebrio city tuvo alguna chance para empatarlo los gatos para ampliar diferencias pero se quedó en eso 1 a 0 el resultado en una noche que hubo como veíamos en pantalla mucha niebla y no fue la decepción en el encuentro también que jugaron tijera y escuelita junior fue empate 0 a 0 tenemos las repercusiones de este encuentro la tijera éxitos pati 0 a 0 hemos ido para el debut este tiene un cuadro y nosotros bueno a seguir adelante que corregir con respecto a lo que a lo que se vio hoy y un poco más este un poco más zona este regrupar un poquito más porque fue muy largo con un poquito más de regrupar desde la práctica que después nos jugamos bien cortito y salió bien un poquito más eso más juntamos un poquito más para tocar para nosotros me parece positivo porque la primera experiencia acá el cuadrito no he visto tuvimos 6 y 7 amistosos nomás para poder prepararlo y la verdad que bastante bien bastante bien estamos contentos escuelita es un equipo que recién se arma o ya venía yo no soy nuevo también escuelita nación campeonatos de fútbol 5 con el que lo organiza después se disolvió y se les ocurrió venir acá y poner el mismo nombre o sea que tenían poca creatividad de la vida falta de falta cantidad todavía estoy en 100 kilos y bajo 15 ya que ojo tengo tengo si este igual me falta rodaje todavía pero estamos arrancando de vuelta la camiseta son a propósito esta es la dosis porque la otra del mismo color entonces no podía jugar y había pedido que esta no pero bueno y la aposta aposta de qué color es la que querías usar cualquiera menos amarillo una de una naranja como la de muslera así con el empate de escuelita y tijera repasamos los demás resultados el rejunte le ganó 4 a 1 a pro plan la celeste mal donado 2 tito borgas 1 chacarita y los borrachos empataron a 1 los gatos dio cuenta de ebrio city como lo vimos hace minutos nada más y ley chester el actual campeón le ganó 7 a 1 a los pataduras los que ganaron tres puntos los que empataron una unidad y los que perdieron no suman en la tabla de posiciones pero esto recién arranca la fecha 2 de la divisional más 30 se juega de la siguiente manera escuelita juniors el rejunte tito borgas tijera chacarita pro plan los gatos la celeste los pataduras los borrachos leicester ebrio city hacemos la pausa y ya se viene liga amateo report center más opciones para jugar con tus amigos ahora a fútbol 5 peñarol los mejores horarios hacer tu reserva al 0 95 93 16 46 dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos ee ee y último bloque del programa el sábado pasado fue el estreno de un nuevo campeonato organizado por Club SportsCenter y es la Liga Amateur SportsCenter que se va a jugar exclusivamente en Peñarol con la luz del día en horario diurno los sábados por la tarde a primera hora jugaron cuatro equipos Schalke vs. LPDS y Barbas vs. No Tingan Miedo Tremenda jornada de sábado con luz natural se comenzó a jugar la Liga Amateur SportsCenter ocho equipos que en categoría de Fútbol 7 disputan el certamen éxitos para todos esto sucedió el sábado pasado cuando fue la apertura del torneo Mientras te cambias te pregunto ¿Podemos decir que es el equipo más localitario que hay? Si están ahí al lado o el equipo jugamos acá cuando estaba Peñarol llegamos a jugar acá muchos años jugamos acá en esta cancha ¿Pero la gran mayoría son de acá abajo? Si si, jugamos todos ahí ¿Ah, todos de ahí? Todo ahí todo el sábado y hace años Hace años que estamos acá jugando estaba Wilson ¿De acuerdo? Tecnic Pero el equipo como tal se forma recién ahora o se forma recién ahora? No, no, venía hacia ¿O se forma hace años tipo juntos? Si, no nos conocemos Una banda de amigos Siempre jugamos Con compañeros Y ahora se nos dio por armar un cuadrito así y me levantando acá Acá nos puse el leche Pero bueno Ahora se mejoró todo Se profesionalizó Increíble Ojo, estoy así en la vivienda que nos parábamos todos en la calle de vivienda ¿Y qué hacían? Para mirar? Mirábamos acá Me encantaba Cuando se iba la pelota era nosotros alcanzamos Ahí va Vamos arriba Ahora sí Lo corregimos porque no lo dijimos Los pibes del SIAF ¿A quién vienen a ver? A los muchachos estos A los que te costaron re sacarlos de los sorteos Justo los de la bolilla ¿sabón? Sí, la bolilla más complicada del sorteo Le hiciste, le hiciste No podía vos No, no Se me complicaba No hubiera dado contra el piso Un martillo Sí, no Al próximo sorteo ya sabés, vos tenés ahí tenés bajo la mano Por la duda Porque encima son tan malos que te recortan y te dejan pegados ¿Me viralizaron? ¿Vos pasaron eso? Sí, obvio Todo, completo Hasta el chiste Te dejaron recortado ahí con toda la pelea con las pelotas con las bolitas Alejandro aquí ¿A quién vienen a ver? A ellos A los de la remera ¿Azul? A los de la remera azul ¿Tienen gente conocida ahí? Ahí está A los de la remera ¿Qué era tu hermano? Te estaba comiendo la rosita No puede faltar el postre ¿Sabés cómo se pone para fondo? Se ríe ¿Cómo se llama? Catalina Qué simpática Catalina El hombre ahí me dijo que me iba a prestar la campera ¿Me dijiste o no me dijiste? Está linda la campera Pero la vendía Pero siempre la vendía No me la quiere prestar recién Cambié el discurso Pero desde la Juventus ¿Siempre ropa en la Juventus o siendo ropa deportiva va? No, no siendo ropa deportiva va ¿Y algún equipo que por algo no? Tenemos una consigna un jugador uruguayo en ese momento destacado usamos la ropa ¿Está bien? Ahora en la Juventus no hay ninguno Pero era vieja campera Claro Se fue en Tancur ¿Vos arrancó el campeonato? Qué lindo era vos Sí ¿Estabas con expectativa ahí? Estabas con expectativa El grupo, los muchachos estaban muy entusiasmados por el tema de arrancar el campeonato y bueno está hoy se dio hoy juntamos lo que pudimos porque teníamos algunos que faltaron pero vienen para el segundo tiempo y está Los muchachos de ayer que estaban con el teléfono hay que dejarlo un rato apartado ¿Cómo logra el equipo? Los Barba Los Barba el tema del jugo muy parecido al del Santos No, no, no fue la apurada que salió parecido sí, sí, sí no, no fue la apurada no, no los muchachos de ayer no, a nadie le molestó y quedó Una hermosa tarde la de sábado con clima primaveral a pesar de ser otoño se respiraba primavera a segunda hora fue el turno de la presentación de San Carlos City Torpe Atlético Chop Pichanga y Mexican Team con la presentación de estos cuatro equipos lo dejamos y nos reencontramos la semana que viene con más Punta Sport TV recuerden martes miércoles y jueves hay tres programas distintos a las 22 horas a través de más televisión el canal de todos y a través de y a las 23 a través de nuestro canal de YouTube entras en tu navegador como www.puntasport.tv o simplemente en el buscador de YouTube pones Punta Sport TV y ahí tenés todos nuestros programas para verlos una y otra vez además no te olvides seguirnos en las redes sociales que también hay fragmentos hay cosas que tienen que ver con nuestro contenido hay material exclusivo cosas que no salen al aire cosas que son más instantáneas que rescatamos en la cancha así que todo está allí también en nuestro Instagram y en nuestro Facebook gente nos vamos nos fuimos lo dejamos con el informe la segunda parte del tape de la presentación de la Liga Amateur Sports Center chau chau Pichanga Mexican Team Atlético Chop y San Carlos City Torpe jugaron a segunda hora hay más de la Liga Amateur Sports Center que se estrenó el sábado pasado vamos vamos el chop linda camiseta ¿estás inspirada en algo? ¿es particular la camiseta? no color neutro ¿la diseñaste vos? no, no entre todos ahí va son un equipo nuevo ¿no? ya los habéis visto jugar en la vuelta ¿no? teníamos la vuelta así en nuestro campeonato ahí va bueno vamos arriba sale tercer tiempo con ese nombre después no puede no haber tercer tiempo ahí no perdemos nunca hoy me encanta el pelo del amigo ¿ese pelo da suerte o no? tiene un poco del color del City ahí arriba hay un poco de cabeza por favor ¿eh? venga con goles venga con goles a la mejor época Edgar Davis ¿te acordás? el 2000 jugaba con lentes miralo miralo solo todo facha todo facha todo facha bueno regreso del mexicano vamos arriba presentó SportsCenter Somos Deporte Somos Deporte